Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos Mirad que guay que me se haya quedado mi personaje tras el anterior vídeo Y bueno, nada más acabar el anterior vídeo, he cogido y he vuelto aquí para lo que digo El verdadero gran reto de esta aventura Y es que hemos desbloqueado con las nueve runas el nivel secreto Que como podéis ver se encuentra aquí arriba del bosque de los creeper Y bueno, lo único que sabemos es que esto tiene dificultad Me encuentro en la dificultad de Apocalipsis Obviamente vamos a bajar a aventura, vamos a ir ahí tranquilitos hasta que pillemos equipamiento bueno Porque creo que esto en Apocalipsis puede ser un poco kamikaze Voy a pasarme a la aventura, lo que digo este es el nivel ultra secreto del juego No hay ningún trofeo ni nada, desbloqueable Pero es un guiño a algo importante Bueno, os pido bastante como podéis ver O sea, esto vamos, viene artefactos tochos O sea, hay un artefacto que parece que se consigue solo aquí Así que vamos a buscar conseguirlo Y no sé yo, pero me voy a poner aquí en... Ahí, 62, va Vamos allá por todas Tenemos armadura nueva, reluciente Shiny, misión secreto, viajando a triple interrogante Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Esto es el mejor easter egg que han podido meter en un juego así de RPG de Minecraft Ahora los fanáticos de la saga de Diablo podréis entender el porqué Pero bueno, no voy a deciros nada más Simplemente acompáñadme en esta aventura En este nuevo y magnífico nivel de Minecraft Dungeons Y por favor, tomate asiento, disfrutad de la vida Coged ahí una buena bebida Una agua, una Coca-Cola, un Red Bull Lo que os venga bien ahora mismo Para tener los ojos bien abiertos Porque, madre mía, se viene el nivel Ahí están Champivacas Oh, yeah Y bueno, ya habréis visto un poco de qué va todo esto Es un claro nivel de referencia Al nivel secreto de las vacas de la saga de Diablo De Blizzard Entertainment ¿Y qué queréis que os diga? Ahora se viene el verdadero desafío Enfrentarnos a un ejército de vacas ¡Muuu! Pues ya tenemos el primer objetivo Y parece que esto... Va a ir de vacas Vamos allá Ah, explotan como si fueran creepers, ¿no? No Ojo, pero... A ver A ver No explotan, pero son un ejército Vale Y aquí es... El verdadero... No sé si habrá un jefe vaca Estaría guay Un jefe vaca ¿Ahora qué lo pienso? Adiós, vaquitas Boom Ojo Tienen aguante, ¿eh? Esto en Apocalipsis Probablemente sea una locura muy grande Pero bueno De momento Vamos a... Hoy va Mirad cuánto bobinó Vale, me estoy quedando sin flechas O sea, eh... Genuinamente bien Vamos a tener que ir a espazo limpio Madre mía Y yo pensaba que ya no quedaban retos Por superar este juego Bueno, quedan los DLCs Quedan un montón de cosas Ya lo sabéis Pero esto era lo que más interés tenía En traeros antes de continuar Porque realmente Como ya sabéis El juego ahora mismo Cuando yo estoy grabando esto Tiene dos De los cuatro contenidos Que me traen el pase de temporada Pero aparte también Sacaron las misiones Que venían en la Hero Edition Que es probablemente Lo siguiente que vayamos a hacer Para sacar todos los trofeos Y luego lo que digo Ya cuando tenga aquello completado Eh... Una de las cosas que puedo hacer en el futuro Ya que creo que ya lo hemos visto Y pues estaría guay Cuando estemos full equip Es completar el juego En la dificultad más alta Que como ya sabéis En este caso Esa dificultad sería la Apocalipsis O sea, volveríamos a repetir Quizás los niveles de la historia Son los niveles directos Para completarnos O ir a por el archimago Ya está Depende de lo que me pidáis vosotros Ya ahí ya Lo que digo Depende de vosotros Yo os he mostrado el juego Os he mostrado el nivel secreto Pero Ojo Aún quedan muchas cosas Que os tengo que enseñar De todos los DLCs Aún queda aquí Minecraft Dungeon Para rato Lo que digo Una serie que La verdad que me ha gustado mucho Me ha sorprendido un montón Lo que me ha enganchado A este juego De verdad O sea Juegazo Ahí está Hola Las pobres Están hasta ahí De mí ya En plan de Tío, ¿qué haces? Vale Parece que tengo que ir allí, ¿no? Algo me lo dice Ojo Que se tiran Mira, mira, mira Tensad Digo, he visto que se ha caído una Y digo, que se tiran todas Genial No, no caerás a breva, ¿no? Mucha suerte había tenido idea Y bueno Entre mu y mu Entre mugido y mugido Vamos acabando aquí Con el ejército del mal Bueno, no sé si son malas Pero bueno Aquí estamos Presuponiendo demasiadas cosas Pero bueno Decidme ¿Qué opináis de este nivel? Ojo, ojo Que me acaban de tocar Creo que por primera vez En plan de esto Y quitan bastante O sea Cuidadito con Las vacas Vale Por aquí Vale A ver, supongo que hay que venir por acá, ¿no? Me tiro ya Y cojo Intento coger A ver Adiós Me ha salido un poquito mal, ¿eh? Tengo que decirlo Menos mal que eso no quita vida Pero ojo Uf Vale Lo que digo El combo del tótem Con lo de esto al final Es para mí de lo mejor No sé El tema es He ganado bastante experiencia Casi el 51, ¿eh? Ojito Pero bueno Yo lo que digo aquí No me fío Hasta que no haya acabado Con la última Adiós Es que ni el TNT puede con ellas Chavales Es un ejército Un ejército de vacas Z de estas ¿Cómo se llaman? Estas salían en el story mode Encima Había una Champivaca creo que era, ¿no? O algo así Me ha tocado preguntar aquí Al amigo AJ Que es el experto en Minecraft Y al final me veo Que voy a acabar Metiéndome en Minecraft Crack O sea Os lo digo en serio Es que está muy guay esto O sea El Dungeons ha sido como Wow Juegazo No sé qué planes tendrán El tema es que el pase temporal Todavía quedan dos contenidos por sacar Y ya lo veo Un juego bastante completo Pero bueno Lo que veo Quizás en unos años Simplemente pues saquen un Minecraft Dungeons 2 Y A lo Blizzard O sea Eso es algo que No entres los juegos Siempre si das tiempo y tal Para innovar y cambiar el sistema Siempre está bien Incluso yo creo que podría meter Como clases Aquí realmente El tema RPG Es lo que digo Es básico No tiene por ejemplo Los personajes Una clase predefinida Que puedas avanzar con ella y demás Pero aún así Lo que digo El resto está Tampoco Sí que a veces se suicidan Vamos a seguir viendo por aquí A ver Ahí hay vacas No nos lo pongo por allá O sea Voy full aquí Y estoy jugando una aventura Que no en Apocalipsis Y fijaos lo que cuesta De eliminar una vaquita O sea Están todopoderosas Pero bueno Están experiencia Que también es importante ¿No? Creo que puede ser un buen punto Para subir del personaje ¡Epa! Para los que no sepáis Cómo llegar a este nivel Por cierto Que os lo tengo ya explicado Pero lo tengo explicado En el vídeo anterior En el cual conseguimos Las nueve runas ¿Vale? Que una vez Hayáis completado el juego Y una predeterminada Podréis desbloquear En los niveles Y una vez las tengáis todas Pues podremos acceder A esta maravilla de nivel En el cual tendréis El verdadero reto A superar En Minecraft Action Un ejército de vacas Avanzando impasibles Hacia nosotros Y mirad con qué mugidos Que nos saludan ¡Ojito! Aquí pim pam Madre mía Estoy on fire Chavales On fire Hay vacas de todos los lados No sé dónde ha salido esto Pero bueno Va a venir por allá ¿No? Vale, nivel Bueno, a ver Es un buen sitio ¿No? Para Levear aquí Con las vaquitas Con este nivel secreto Pero es que Madre mía Os lo digo en serio ¿Eh? O sea No paran de venir vacas He hecho un vaquicidio Brutable Me han enganchado Me han enganchado Genial Me he quedado sin flechas Ojo Vale, no tenemos flechas Importante Bueno, eh Ojo Es que es impasible Chavales Poder O sea No, sí Sí, me estoy retirando De un ejército de vacas Así es ¿Qué queréis que os diga? Son muchas más que yo A ver Vamos a curarnos primero Con el tótem Porque Lo que digo Me voy a poner las flechitas Ay Y vamos a volver A intentar avanzar Porque esto Está petadísimo De enemigos A ver Vale Es que me quita Mucho, eh Cada vaca Vamos a intentar A por esto A ver Lo que digo Normalmente podemos golpear Y ir un poquito hacia atrás Para que no nos hagan daño Vale Ahí está El pequeño truquito Que os dejo Y bueno Intentar engancharlas Para que Por lo menos Podamos seguir debilitándolas Porque es lo que digo Es que son un montón Macho Son un montón El ejército impasible De vacas Continúa avanzando Hacia nosotros Madre mía Ya diría que Es fácil Pero ojo Ojo, eh Hombre Más de un nivel He subido ya Ahí en todo el destino He subido un nivel entero Prácticamente Y fijaos Todavía sigo Vamos con piezas ¿No tenéis Una vaca rey O algo así En plan Final boss ¿O qué? A ver Bueno Yo creo que voy a coger El camino Principal Aún así Lo que digo El stage Se ve largo Vale, aquí hay un saltador Uy Tiene pinta jefe Monstruo De las champivacas Vale Esto se ve fuerte Y tanto Yo me he quedado Sin flechas Y nada Vale Esto va a ser Una liada parda Y esto es Por lo que tenéis Que ir con flechas A todos los lados Vale Vale, a ver Le he quitado bastante Con lo de los críticos Vale Vamos a ver Con el arco No le quito mucho Hay que decirlo Ahí con los rayitos Y la esquiva Porque si no esquivo La lío Oigo Vale Vale Oigo Vale Probablemente El bot Más complicado Hasta la fecha Me va a reventar Me va a reventar Un cojito Voy a esquivar Estas cositas Y me pido A otra tío En plan Traidor ¿Sabes? Ha ido ahí A traición A donde duele No No ha contado Como muerte Lo bueno Me puedo curar Aquí a tope Es buen truquillo No, en plan A ver Total Que tardo aquí Bueno, voy a equiparme A las flechas Pero Jeje Y aquí tenéis Un truco Para cargaros al boss Un poquito Es que no he quitado nada Monstruosidad de champi Mi amiguito se acaba de ir Vale A ver Se me ocurre otra opción Que es la de Ponerme el escudo A ver Que creo aquí Más que la esquiva Me interesa el escudo No, o sea Artefactos No me ha hecho nada No me ha hecho nada El escudo, tío Lo ignora Vale Pues vamos a ponernos Lo otro Importante Se quita demasiado Con esto, tío Viento Descubar no es fácil Fijaos lo que le quito Es que le quito poquísimo O sea Muy absurdo Me tiro abajo, tío Pero qué locura de boss O sea Qué locura de boss Yo me lo quiero aquí hacer Esto es más difícil Que el jefe final Yo os lo digo, eh O sea Poca broma Con las vaquitas Señores Vale Yo creo que la clave es Ponernos desde aquí Para poder Hacerle algo de daño Mientras esquivamos Sus tiracos Porque si no Nos revienta Ahí, ahí está Hay que jugar con Hay que jugar con la cobertura Si no tenemos cobertura Nos revienta Y como que nos revienta ¿No? Vale Es que le da igual O sea Coge y me revienta Vale Le hemos quitado La primera barra de vida Algo es algo Aquí viene más campivacas Ojo A ver si le podemos quitar Un poquito con el arco Ahí está Muy bien Y volvemos a la cobertura Ojo Se está poniendo El amigo Vale Hay que buscar la cobertura Vale Aquí le podemos hacer algo de daño Y él también nos puede hacer daño Así que poco a poco Vamos a las flechas de fuego Es lo que más veo Que le hace O sea Ya os digo que El problema aquí Es que quita muchísimo Ojo Y que claro Tenemos que ir apartándole Eh Tocándole con la roca Realmente Si no Lo que digo Fijaos Lo que me mete un piñón O sea Es absurdo Vale Vale Ahora está disparando Como un loco Yo pongo el tótem Invoca más campivacas TM Vale Fijaos Lo bestia que es O sea Brutal Lo bueno Con la rayesta Le quito bastante Con la Digo Con el arco y flechas Aún así Lo que digo Hay que ir a por las champivacas Porque son lo que más me preocupa Hay que buscar esos momentos Para poder atacar Obviamente la recarga Es la clave No Es un boss Que lo que digo Quita bastante Bastante O sea Es que no es que quite nada O sea Quita una barbaridad Me gusta Porque realmente Lo que digo Creo que es un buen reto Para aquí Estar on fire Con Este fuegazo Y bueno Vamos a ver Si le podemos ir debilitando Un poquito más Ahí está Nos quedan vidas O sea Todavía vamos bien En cuanto a vidas Pero Lo que digo Hay que buguearlo Hay que trocearlo Contra la pared Porque si no Esto Se nos va de madre Ojo Ojo Me ha tocado ahí Esquivar un poquito Porque si no Me reventaba literal Me puedo curar Con la poción Pero los tíos Seguían intentar ahora Pegarle un par de tiros Ahí desde aquí Vale Vamos a seguir golpeándoles Vale Me curo Me tengo Me tengo que esperar A que se me rellene el tartar O golpearme por aquí Ojito Vale Le pegamos un poquito Voy a intentar quitar Al menos le quitaremos Ahí estamos Muy bien Con esto le he quitado bastante Ahí va Vale Vale Está cayendo Señores Poco a poco Pero está cayendo Cuidado Ahí va Ahí va Ahí me ha dado Vamos a dejar que vaya disparando otra vez misiles Mientras yo cargo arco y flecha Es que Flipantemente Toco así Vale Ya la le damos ¿Veis? Pam, 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 pam Vale, me quedo sin flechas No pasa nada Ponemos el aura Venimos por aquí Golpeamos un poquito Vale Vamos a intentar Me vuelvo y me curo No pasa nada Pero bueno Aquí nos puede pegar Así que lo único que tenemos que tener cuidado Son de su ejército Batluno y Bobino Que viene por aquí En fire Vale Voy a dar la vuelta Y lo voy a pillar por aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, ahora hay que acabar con las vacas Ojo Esto no ha terminado Las vacas vienen todavía impasibles A por nosotros Y recordad que todavía pueden matarnos Aún me quedan vidas Me sobra Pero he Ha estado top Ha estado top Ojo Vale, vallecita Vamos a acabar con la champivaca Y bueno, yo creo que nivel completado ¿No? ¿Esto qué es? Estoy Bueno, voy a curarme porque estoy destrozadísimo O sea, literal Pero ha estado bien, ¿eh? O sea, lo que digo Nivel secreto Nivel durillo Me lo he hecho en aventura directamente Porque quería traerse un vídeo Que dijerais Guau, esto va a molar Y efectivamente Ha molado mucho, ¿eh? O sea, a punto de subir al nivel Y bueno, vamos a ver cuál es el artefacto, ¿no? Que nos da este nivel secreto Y bueno, ya sabéis Yo lo he podido farmear en aventura El jefe, si sabemos un poco la mecánica Es fácil Pero, ojo Lo digo Hay que tener nivel, ¿eh? Yo os recomiendo que Si tenéis nivel inferior al 45-50 Lo intentéis en predeterminado Y ya luego A más de esto Más dificultad Y listo Así que nada Lo hemos completado en la aventura Me siento orgulloso Pues nada Aquí estamos en la pantalla final El proyectil es en blanco 76% Jugadores abatidos de palma una vez Cofres abiertos Criaturas derrotadas Hemos derrotado muchas Y bueno, vamos allá ¡Pah! A ver qué hay A ver cuál es el artefacto aquí Solo puede salir este Hierba encantada Vale Hay ovejas encantadas Poderosas que se unirán en combate Cuando se desinvoca O sea, esto es un invocador de ovejas Pues nada Ha estado bastante, bastante bien Lo que digo Algo top, ¿no? Aquí para disfrutar de la aventura Y bueno Con todo esto Lo que digo Todavía nos quedan muchas más cosas que hacer Así que no os preocupéis Pero os voy a dejar en vuestras manos, ¿no? ¿Qué contenido queréis que juguemos a continuación? Como ya sabéis En los reinos isleños Tenemos por un lado La jungla Lóbrega Y por el otro Estaría en este caso El fiordo helado Voy a dejar que vosotros seáis Los que decidís A qué se juega a continuación Así que pondré una encuesta En comunidad Pero también me lo podéis dejar Aquí en comentarios Para ver Dónde continúa nuestra aventura En Minecraft Dungeons Así que de vosotros depende Si vamos a jungla Lóbrega O a el fiordo helado Decídmelo en comentarios Decíd Y ya sabéis que cuando completemos Todo el contenido De la Hero Edition y demás Probablemente antes de ponerme en los DLCs Me ponga con el tema de Sacar todo lo que es el platino Conseguir un montón de secretos Y demás Así que en vuestras manos queda Soy yo Serrero Esto es KTS Y nos vemos en la próxima Adiós